Nosotros vemos muy importante la participación de las personas mayores en la sociedad y defendemos los derechos de las personas mayores. La universidad hace 32 años que tiene el programa para adultos mayores y para nosotros es fundamental como todas las otras áreas de la universidad. ¿Qué me parece? Un horror catastrófico. Esto es peor de lo que hemos vivido en todos estos años. Porque no es solamente la educación, es la patria. Está vendiendo, está matando, está entregando. Es un desastre. Gracias.